Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en Redstone.net En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo sistema Wi-Fi Mesh En concreto tenemos el Tenda Nova MW6 Un sistema Wi-Fi Mesh formado por tres nodos Que nos va a permitir una cobertura de hasta 500 metros cuadrados Lógicamente esto es de manera teórica Ya que en la práctica nunca podremos conseguir una cobertura de 500 metros cuadrados Con obstáculos en un hogar doméstico normal y corriente Tal y como podéis ver en la parte frontal están los tres nodos Y tienen un diseño de cubo realmente muy elegante En la parte trasera de la caja podremos ver la arquitectura de red Que podremos conseguir con este sistema Wi-Fi Mesh Y es que los tres nodos se intercomunican entre ellos Es decir, no tenemos un nodo que actúe de servidor Y los otros de clientes conectados a él Sino que todos se intercomunican con todos Ya sea en la banda de 2,4 GHz, en la banda de 5 GHz O también se pueden intercomunicar a través de cable De esta manera podremos crear una red Wi-Fi Mesh de gran velocidad Lo más característico de este equipo es que es completamente plug and play Es decir, con instalar una aplicación en el dispositivo móvil Y conectarnos a la red inalámbrica Wi-Fi Podremos configurar en muy pocos pasos el sistema Wi-Fi Mesh completo Además, por defecto ya se encuentran preconfigurados Para que entre ellos se puedan comunicar sin ningún problema Y sin necesidad de crear una red Wi-Fi Mesh desde cero Añadiendo uno a uno los nodos Esto es algo ideal para acelerar esta puesta en marcha Respecto a las características técnicas Todos los nodos del sistema Wi-Fi Mesh son Wi-Fi AC1200 Por lo tanto, podremos conseguir una velocidad de hasta 300 Mbps En la banda de 2,4 GHz Y una velocidad de hasta 867 Mbps en la banda de 5 GHz Además, tal y como podéis ver, en la parte de hardware Tiene dos puertos Gigabit Ethernet Uno para la LAN y otro para la LAN WAN de Internet Es decir, hay un puerto que dependiendo del nodo donde lo conectemos Podrá actuar como WAN de Internet O directamente como la LAN, la red local Para conectar otro dispositivo cableado Una vez que ya conocemos las principales características técnicas De este Tenda Nova MW6 Vamos a ver lo que hay en su interior Tal y como podéis ver, el empaquetado de este Tenda Nova Es bastante premium con materiales de primera calidad Además, en la parte superior encontramos la típica documentación Con la licencia del propio firmware de los dispositivos Y también con la típica guía de instalación rápida Para instalar este sistema Wi-Fi Mesh en nuestro hogar Tal y como podéis ver aquí Encontramos una leyenda con todos los LEDs de estado Que nos va a mostrar el propio Tenda Nova Para indicarnos si hay algún problema en la red O si la red está configurada perfectamente Importante, si el LED está de color azul fijo Significa que todo va bien Si está en cualquier otro estado Debemos mirar la leyenda para saber qué nos va a indicar Además, en la parte superior de esta guía de instalación rápida Tenemos cómo conectar nuestro router principal O el modem del operador a este sistema Wi-Fi Mesh Y proporcionar conectividad inalámbrica completa Por supuesto, también tenemos el típico código QR Para descargarnos la aplicación gratuita Tenda Nova App Que nos va a permitir administrar y gestionar Toda la red Wi-Fi Mesh que vamos a crear Y por último, nos va a indicar Dónde debemos colocar los diferentes nodos Para cubrir todo nuestro hogar En caso de que sea una casa de dos plantas Una vez que hayamos visto toda la documentación Vamos a ver los propios dispositivos Como podéis ver, son tres dispositivos Y lo primero que vamos a hacer es ver sus accesorios El transformador de corriente de estos Tenda Nova Tiene un diseño muy Apple Es decir, tiene un diseño muy minimalista Y que nos va a permitir conectarlo a un enchufe cualquiera Y el conector que va directamente al Tenda Nova Es un conector circular típico de estos sistemas Wi-Fi Mesh Y que otros fabricantes también lo utilizan Respecto a las características del transformador de corriente Es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios Y una intensidad de 1,5 amperios Suficiente para alimentar todos los componentes del equipo Lógicamente, al tener tres nodos Wi-Fi Mesh Lo que vamos a tener son tres transformadores de corriente Exactamente iguales Uno para cada nodo Tenda Nova MW6 Y una vez que hayamos visto el transformador de corriente Si levantamos el nodo de la derecha del todo Vamos a ver un cable de red plano Este cable de red plano nos va a permitir conectar el Tenda Nova Que actúe de router a nuestro router actual O también a nuestro modem Ya sea de UNT del operador, cable modem, etc Tal y como podéis ver, gracias a este cable de red plano El espacio que vamos a ocupar es mucho menor Y además le da un toque más premium a este sistema Wi-Fi Mesh Una vez que hayamos visto todos los accesorios Los tres transformadores de corriente Y también el cable de red plano que incorpora el propio sistema Wi-Fi Mesh Vamos a ver los propios dispositivos Tenda Nova Tal y como podéis ver, son dispositivos cúbicos Es decir, son cuadrados por todos los lados En la parte superior izquierda encontramos el logo de Nova Y también el LED de estado En la parte derecha y en la parte izquierda No encontramos ningún botón ni tampoco ningún conector Lo mismo ocurre en la parte trasera Ya que todo se encuentra en la parte inferior Perfectamente escondido Para que no se vea ningún tipo de cable En esta parte inferior Tenemos por una parte El puerto Gigabit Ethernet para la LAN Que es el puerto izquierdo Y el puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet Que es el puerto derecho Por supuesto, también encontramos el conector de alimentación Que es obligatorio para alimentar el propio dispositivo Y una pegatina con el SSD Y la contraseña por defecto de los tres nodos En este caso, este sistema Wi-Fi Mesh está formado por tres nodos Y los tres nodos tienen exactamente la misma configuración de red Tanto del nombre de la red como de la contraseña Y por último, en la parte derecha Pues encontramos el modelo exacto del equipo La dirección MAC y también el número de serie Si cogemos el segundo sistema Wi-Fi Mesh Vamos a ver que es exactamente igual Lo único que va a cambiar es el número de serie Y la dirección MAC De hecho, nos ha sorprendido que todos los nodos También tengan el icono de la red LAN y la red WAN Esto significa que podremos utilizar cualquiera de los tres nodos Como router principal Y automáticamente los otros actuarán como LAN Esos puertos actuarán como si fuese la red local En otros sistemas Wi-Fi Mesh de sus competidores Siempre hay un equipo que actúa como de router Y el resto actúa, digamos, como satélites Que se encargan de ampliar la cobertura Wi-Fi A través del sistema Wi-Fi Mesh Tal y como podéis ver, los tres dispositivos son exactamente iguales Y la verdad es que la configuración inicial de estos dispositivos Y su administración es realmente fácil y rápida En el análisis que veréis próximamente en redeszone.net Os vamos a hablar en detalle de todas sus características técnicas Y también del rendimiento real que hemos conseguido con estos dispositivos ¡Os esperamos!